¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues aquí, con el retarder number Juan. ¡Cabrón! ¡Opa! ¿Qué pasa? Entonces, y aquí... Me voy a partir la cara, cabrón. Aquí está el retarder, tío, aquí está el globero. La gente me para por la calle ya en la Valle de Arantes y dice, ¡Hombre, eres el globero! Sí, ese, ese. Ese soy yo. Bueno, ya hemos quedado con Adrián, hemos subido a su casa, hemos descargado el track, por fin. Aquí estará el track, ahora vamos a buscarlo. Pero lo primero que me has hecho es, uno, poner la pantalla para que no se apague, dos, para que me avise cuando me haya ido 100 metros de la ruta, y hoy vamos a seguir el track, este de aquí. Pues dale, ahí va. Pues venga, ya está. Distancia a destino 47 kilómetros, desviación de ruta, en alarma. Ok. Estamos situados aquí, y el track va por la carretera, ahora en la salida. Y aquí está el animal, que nos faltaba por probar, que habrá que decidir entre el ultra, la esportiva y el animal. ¡Hostia! Este no sigue el track. ¡Eh! ¡Mira el track! ¡Mira el track! ¡Orientación a norte! El cabrón ha meado cuatro veces hoy ya. ¿Qué, te tendremos que esperar todo el día con las meaditas o qué? Puto Pep me dijo, tranquilo que iba a ser llano. Sí, llano, mis cojones, llevábamos media hora subiendo, y esto no para. Hay una parte, Pep, que creo que no la entendí bien. La parte de vamos a hacer un llano rodador, creo que no la acabé de entender de todo. Bueno, hoy típico entreno, que toca pechugar, comerse los mocos, y comerse la rabia y comérselo todo, entreno de cabeza. Habíamos quedado con Pep hoy, que después de cuatro días de dobles entrenos, dos días de seis, siete horas, mucho volumen y mucha fuerza. Tocaba rodar en llano y tranquilo. Y llego aquí, en lugar de llano y tranquilo, una puta montaña que hace una puta hora que subimos. Entonces, aquí lo que dice la cabeza es, coja y bájate para abajo. Además, de mal rollo, dicen, a tomar por el culo, esto no es lo que te tocaba, que hoy tocaba rodar, para no cargar. Pero bueno, ya estamos aquí, entonces, esto es lo típico que pasará en carrera también. Bueno, el M200, 600, 400, 500, 600, lo que sea. Estaría hasta la polla de seguir. Y estos entrenos de cabeza van de puta madre. Así que bueno, a intentar cambiar el chip, a pegarle un par de collejas a este, y a seguir tirando. ¡Ahú, que me dio más palaz! ¡Ahú, que me dio más palaz! ¡Woohoo! Si Pep pone pie al suelo, yo pongo pie al suelo. ¡Sí, me he caído, me he caído! Poco a poco, poco a poco, poco a poco, cago en Dios, si no lo sé baixar, ¿qué vols que foti, hostia? ¡Un boso ni molt, cago en Dios, pues capa baix, va, yo vols que baixi! ¡Venga, campeón del mundo! ¡Ojo, no te encardis a sobra! ¡No me vas a enseñar la cara de pro cuando va! ¡Hombre, pero aquí con la hostia que casi me meto se merecía el vídeo de Globero! Han visto tan cabreado y tan apurado que me ha dado la clave. Me ha dicho, cuando veas verde, busca marrón. Digo, el marrón lo llevo todo el rato, pero atrás. ¿Qué tocará? Jodido, tío. No, jodido yo, jodido. ¿Qué toca ahora? Luego ya lo verás en el vídeo. Me he cagao en ti, en tu prima, en tu cuñada, me he cagao en todo. Ya te lo digo. No quiero, ni que, no, como me des un argumento en contra... Ah, mira, antes he dicho, le toca a Coyeja. Y a tú no, porque nos coneixen poco. Ojo por las subiditas que me llevan estos cabrones. Me van a llamar a Lisboa o pie al suelo. Pep, ¿qué te has parado a mear otra vez? ¿Qué vas parado, nano? ¿Qué vas parado? Ah, el otro que graba. Otra vez meando, Pep. Joder, el día que no pinchas, meas. ¿Qué? ¿Comiste espárragos ayer o qué? Me burro de esperarte, cabrón. Sí, sí. Parece a mí que no están contentos porque los vídeos que hago no les hago salir bien. Y entonces me hacen subir todo el rato los cabrones. No hay manera de pillar un llano. Y a la que estamos arriba, en lugar de descansar, pam, para abajo, trialera y en dos minutos. Lo que hemos tardado una hora en subir. Bueno, por lo menos esto de ir en subida y tan lento tiene una ventaja que es que no pierdo el track en todo el rato, ¿sabes? Lo tengo aquí y como voy tan lento no se pierde. Esto sigue subiendo, sigue subiendo. Y ahora os pensaréis que es broma, pero no. De la postura del sillín y tanto rato así subiendo llevo los huevos acalambrados. Pues mira, otro sitio guapo para despistarte. Te caes por aquí y quedas más desfigurado que la cara de la Belén Esteban. Aprovechando que tenis... Cállate coño, que voy a grabar. Aprovechando que he parado un rato para esperarles que venían atrás con el rebufo. Hijo de puta, ¿por qué me he quedado un minuto? No, a ver, también vamos a dejar una cosa clara. No es que me tengáis que esperar. Es que os dejo ir porque yo sé que tienes que parar a comer, tú tienes que parar a mear, las vistas, que si no sé qué. Rugadea te limita, ¿no? Arroba rugadea, mi entrenador me dice tú, de 60 pulsaciones no subas. Entonces yo voy a 60, como dicen en casa, 65, un poco. Y arroba Andrea Ferrantis, que me tiene a dieta. Yo le he dicho si quería un plátano, pero quiere uno pequeño. Sí, ¿sabéis qué pasa? Que yo no puedo comer proteínas. Venidos a los Rides de Aventura. ¡Cuidado! ¿Dónde está el puente? Aquí no, porque aquí hay tres troncos de mierda. ¿Qué, Pep? ¿Qué? ¿No podías pedalear o qué? Puta marido. Te voy a hundir. ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo he hundido aquí, tío? ¡Uy, tol de limit! Sí, por debajo. ¡Hostia! Típica caída de Globero, ¿no? ¡Mira! ¡Mirad de chocolate! ¡Hostia! Hoy, con los putas que las he pasado, la venganza va a ser, pero un plato que sirve frío no. Congelado. Oye, tío, esto no se te ocurría, es necesario. ¡Joder, macho! Voy a empezar el vídeo así. Uy, uy, aquí voy acojonado, porque miro para un lado veo barrancos, miro para el otro veo montaña. Ya estamos arriba, hemos subido, hemos tardado un ratito, de por ahí venimos, la segunda subida del día, y ahora toca ir a... Ahora toca ir a... A tomar por culo. Joder, buen día para descubrir que tengo vértigo lateral. Estancia de este no nos quedan 35. Pep, tú no... A ver, a ver. Y aquí, aquí no hay un botón que sea el botón atajo, ¿no? No atajo de capullo, sino atajo para llegar a casa. Claro, para el track. Ah, para... Yo he probado el ultra, Pep el Sportiva 2, aquí tenemos el ánima. Entonces ahora, entre lo que hemos hecho hoy, la experiencia de los tres, este es el más compacto, el más pequeñito. Este va un poco más lento, porque este, joder, le da mucha candela, y este va rapidísimo. Entonces, probablemente, este vaya a ser... Ahora, dentro de dos kilómetros, se acaba este stage de cuatro días en la Valle de Arán, preparando la Powerade Joe for Madrid, Lisboa, con los consejos de Andrea Ferrandis con la dieta. Yo creo que habré afinado un par o tres de kilitos fácil. Ahora aquí lo único que queda para averiguarse es si aquí puedo sacar los kilómetros para compartir directamente en el Iwopi, para los kilómetros iloidarios. Claro, que sí. Tú, gracias por estos días aquí. Acaba de trabajar fuerte. Vuelves a la ciudad como un toro, cabrón. Ay, tú, y me saben mal las malas caras de antes. ¿Quiénes malas caras? Las del principio, pero estaba hasta la polla, venía a descansar, y nos hemos pegado unas minuitas hacia aquí. Bien, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, va. Venga. No se dormirá, ¿no? Estoy dormido. Vuelveme te.